¡Arriba DJ! ¡Vamos! DJ Víctor Pianchiche ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! Goza con fiebre la nina Y el galito de la salsa Goza con fiebre la nina Y el negrito de la salsa Que te pone calientito Con su son y su guaracha Y el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Y esa ronita Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Escucha bien velatina con el negro de la salsa Que te pone calientito con su son y su guaracha Ay, ay, para ti mi negra linda Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y cabrosito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Bailan y son calientes Goza mi negra linda Ataca mi rubia bolsa Esta tu guarachita Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y cabrosito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Música Esto está bueno Música Familia 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 Arriba DJ Música Yo la vi compadre, yo la vi, 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 yo la vi compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi compadre, yo la vi, no era ni sombra de lo que antes era, yo la vi compadre, yo la vi, no era ni sombra de lo que antes era, esa mujer que a mi me hizo sufrir, hoy es una pobre cabaretera. Yo la vi compadre, yo la vi Yo la vi, yo la vi Yo la vi compadre, yo la vi Yo la vi, yo la vi Yo la vi compadre, yo la vi Quise gritarle lo que merecía Yo la vi compadre, yo la vi Quise gritarle lo que merecía Y fue tan grande el dolor que sentí Este inundo de llanto el alma mía Yo la vi compadre, yo la vi Yo la vi, yo la vi Yo la vi compadre, yo la vi ¡Dolarín, doradín! ¡Castigue DJ! 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 Hacemos una pausa Y enseguida regresamos